PINITO DE LORO PINITO DE LORO Caen de las chorreras No se nos atoga baby, no se nos atoga baby, no se nos atoga baby, no Al centro de la pista caen lentamente PINITO DE LORO Quite usted esa red que se haga puré PINITO DE LORO Pinto el suez cariola Pinito te quiero Bájate ahora mismo Que te haga otro niño No se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no Al centro de la pista cae lentamente Pinito del oro Que te estés arre, que se haga puré Pinito del oro De un tiempo a esta parte Pinito me irrita No tener dinero Ni pa' las tiritas No se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no Al centro de la pista cae lentamente Pinito del oro Que te estés arre, que se haga puré Pinito del oro Bien lo sabes tú Pinito preciosa Deja ya el trapecio Monta un videoclub No se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no Al centro de la pista cae lentamente Pinito del oro Que te estés arre, que se haga puré Pinito del oro Caen de las chorreras Pinito del oro Pinito del oro Pinito del oro Caen de las chorreras No se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no Al centro de la pista cae lentamente Pinito del oro Que te estés arre, que se haga puré Pinito del oro Al centro de la pista cae lentamente Pinito del oro Pinito del oro Que te estés arre, que se haga puré Pinito del oro No se como lo hago Soy mas tonto que abundio No se como lo hago Que siempre me columpio No se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no se nos antoja baby, no Al centro de la pista cae lentamente Pinito del oro Que te estés arre, que se haga puré Pinito del oro No se como lo hago No se como lo hago No se como lo hago Pinito del oro Gracias por ver el video.